Skytrain, llevo un bote de 45 pies, de Cuba pa' Miami, de Miami, PGD, DT, llega con el aeropuerto de paloca, todo el mundo le tiene para, la cabeza loca, distribuye, sin tenerle para, ningún cuaremate, no, cuando una menor, la que te enamora y te mate, yo tengo el seteo, los tigres, el vaqueo, me pido de palo, me llevo donde yo deseo, tú estás claro que conmigo nadie puede frontear, si te fijas tú te has tirado, se quiere retirar, la variedad de negocios que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo, la mano me besa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un estor de retre, me rodeo en la calle con la doggy y el dirrete, el que tenga granos que me rente, y, todos quedaron locos por yo que ande loco, se que hace los mucos, yo convierto en oro, todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no breco con rocoloco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me lujo, me buco, me di humo, me lujo, regalo los cuartos, después voy y los buco, no me pare bola que yo tengo todos los trucos, y si me quedo roto no me asusto, voy, yo soy fan de boy, yo sé lo que soy, yo sé donde estoy, nigga para los demagogos, yo no estoy, me voy a deporar con una mala que tengo Shh in droido el mundo me tiene para, me parezco až bantroido, millón de raperos y na' ma llevo de llegado, yo no vine pa quedarme aqui y le judo anma pa' ya, pa' ya, pa' ya, lejodo amma pa' ya, y lo voy a parar porque tengo ratos sin respirar Todo lo que me pongo es la hija del vecino, carierto caritó carierto alles기가 todo lo que me pongo es la hija del vecino, carierto 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 todo lo que me pongo es la hija del vecino, carierto 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 Y todo lo que tu te pones Y ahora estamos Vuelao, saluda a los que se me han virao Soportenme, ahora estamos coronao Y ustedes están to roto y degranao Vuelo, ahora estamos bien, vuelao Saluda a los que se me han virao Soportenme, ahora estamos coronao Y ustedes están to roto y degranao Vuelo